¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! La influencia de futbolistas argentinos es innegable en el equipo del Villarreal Bueno, y la verdad que tuvieron muy buena participación jugadores como Román, Caña, Palermo, Marlona, Rena, Sorin, Bartolomón Por el nombre de algunos de ellos, nombre argentino que le dieron prestigio al submarino Así se va a parar el Villarreal En el arco estará Sergio Asenjo Rubén Peña trabajará junto a Moreno en la defensa Manuel Triguero saldrá con Iborra en la mitad Arriba juega Paco Alcácer Tiempo de ponernos en las pilas, sorrente el partido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores Mario, su peso en la cancha es indiscutible Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido ¡Buen disparo! Ese balón pasó coqueteando con el travesaño Es el primer día de partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League Mario, nada es más fácil decir Espectacular el pase de Santi Cazorla Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso ¡Ella está aguantando el balón! ¡Oh! El tren se le hizo más fácil que no está aguantando ¡Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo! Santi Cazorla ¡Va la pelota a Arriba y parece que va a llegar! ¡Paco Alcácer! Se les acaba de escapar la pelota ¡Enorme la categoría detrás de esa pelota! ¡Qué buen pase metió! ¡Buena pelota hacia el espacio! ¡Enorme la atajada de la pelota hacia Balejov! Y ahora lo que se viene es un saque de arco Para que guarden en la memoria cuán cerca se ha ido esta pelota Ramiro Furemori ¡Santi Cazorla! ¡Muy Gómez! ¡Eso es casi espectacular el pase de Santi Cazorla! ¡Mario Triguero! ¡Gran atajado pero sigue con vida! ¡Ahí levanta el balón alejándolo del área! ¡Atento con este lateral que puede generar peligro! ¡Alberto! ¡La tiene Cazorla! ¡Bajo Alcácer! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Qué bonito de atacar el balón! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner! Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo ¡Bajo Alcácer! ¡Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano! Decide reventar la pelota ¡Ambicioso traslado! ¡Ojo que puede terminar bien! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Pierden el balón! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Pátzbal deja atrás a la defensa! ¡Se viene una buena oportunidad! ¡Terminaron una contra fantástica con un gran gol! ¡La verdad que lo ejecutaron como nunca! Y al final se dio, ¿eh? ¡Muy bueno el trabajo en conjunto! ¡Y el gol prácticamente abajo delante! ¡Extro! ¡Extro! ¡Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos! ¡Se, 3, 2, 1! ¡Se, 3, 2, 1,wechsel, 2, 1, 뭔asti Se tiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Hay peligro en el pase, ojo. Cuidado con esto y puede ser. Señoras y señores, termina el ataque. ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! Ya únicamente tiene el portero que vencer. Ahí va, ojito con esta. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto la pizarra 2 a 0. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Pasa y recuperación del balón. Corta bien esa pelota. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2 a 0. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador. Hoy no ha estado a su nivel habitual. ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? No es que esté yo enojado, ni mucho menos, ni decepcionado. Es un gran jugador. Hoy no le ha salido. Hay que seguir trabajando para mejorar en el próximo partido. Vamos a ver qué nos trae este segundo tiempo en la primera fase de la UEFA Champions League. Parece que los equipos en este... ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Manu Trigueros! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Va a jugar por el costado. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Buena pelota entre líneas. Hay chance. ¡Vamos, ya que busque el espacio! ¡Viene ahí el portero, la pelota sin... ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de rebotada. El partido por ahora. Dos a uno. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Espectacular el pase de Santi Cazorla. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Manu Trigueros. Cuidado, que pueden terminar en gol. Ese es Cazorla. Ahí mantiene la bocha, Santi Cazorla. No sirvió para nada el centro. Lo dominaron fácil en el área de los rivales. ¡Ojo que se puede venir la contra! Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Se viene un jugador de recambio de la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Paco Alcácer. Si era Armorino. Ahí se viene el cinto. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Cazorla. La ventaja sigue siendo mínima. Y con lo que han fallado, que eso era de a Plerla. Podían haber duplicado la ventaja. En 20 minutos se termina todo. Manut. Ambicioso el traslado para meter ese volumen entre líneas. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. ¡Qué goloso, Marito! Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Valor interceptado, han completado la jugada. Esa pelota es buena, cuidado. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Necesita compañía, lo presionan. Manu Trigueros. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Tapa el arco y sigue. ¡Palo con el palo! ¡Oportuna intervención levantando el balón! ¡Posibilidad de la contra, ojo! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. Hay un espectáculo, Mario, formidable en la grada. ¿Cómo es que le llaman esto el folclore del fútbol? Y normalmente, y sí normalmente, siempre lo decimos, calor y color siempre baja de la tribuna. ¡Cuidado con él, que puede ser! Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Manu Trigueros. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Regalado el balón! Termina el partido y la afición seguramente contenta, Mario, con esta victoria. La mejor forma de arrancar una fase de grupo sin preocupaciones. Si estos muchachos siguen manteniendo este nivel, me parece que llegan lejos. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Y ha estado, digamos, discreto. Ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo. ¡Moltarse style! ¡Vamos! ¡Moltarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!